Ninguna forma de distrofia muscular tiene cura, pero con un tratamiento se pueden prevenir o reducir ciertos riesgos. Por eso te damos las siguientes recomendaciones. Haz ejercicio. La actividad física como los aeróbicos de bajo impacto, es decir, caminar y nadar, pueden ayudar a mantener la fuerza y la movilidad de los músculos y la salud general. Vacúnate. Las infecciones respiratorias pueden ser un problema en los últimos estadios de distrofia muscular. Por eso es importante vacunarse contra la neumonía y la influenza para prevenirlas y fortalecer el sistema inmunológico. Una nutrición adecuada es fundamental, ya que la movilidad limitada puede contribuir a la obesidad, la deshidratación y el estreñimiento. Una dieta con alto contenido de fibra y proteínas y bajo contenido de calorías puede ser beneficiosa. Recuerda que ante cualquier problema o complicación debes acudir a un especialista.